El volcán Popocatépetl volvió a registrar a las 3.55 horas de este lunes una explosión de baja intensidad que arrojó fragmentos incandescentes a kilómetro y medio sobre el flanco oriente, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC. Precisó que la columna de ceniza alcanzó una altura de kilómetro y medio y se desplaza al oeste. El semáforo de alerta continúa en amarillo fase 2. A través de su cuenta en Twitter, el organismo indicó. A las 3.55 horas se produjo una explosión de baja intensidad que arrojó fragmentos incandescentes a 1.5 kilómetros sobre el flanco oriente. La columna de ceniza alcanzó una altura de 1.5 kilómetros y se desplaza al oeste. El semáforo de alerta se encuentra en amarillo fase 2.